La radio para mí es muy importante porque me da mucha felicidad que me escuchen. Estamos encantados. Desde que se levantan los niños, ponemos Diver Club, desayunan con Diver Club, se visten con Diver Club y vamos al colegio escuchando Diver Club. Hoy vamos a celebrar en mi colegio el Día de la Paz y en el patio vamos a cantar la canción de Bajo el Mismo Sorte Álvaro Soler en lengua de signos. Soy Marcos y mi madre es buena porque siempre nos deja salir a jugar. Y nos da viazos. Señor Darth Vader, ¿cómo está usted? ¿Desde dónde nos escucha? Os estoy escuchando desde una galaxia muy, muy lejana. Hola Víctor, soy la princesa Leia. ¿Qué broma? Soy Jimena. Mi programa favorito. Escucha Diver Club de 8 o 9 de la mañana y por las tardes de 5 a 6. No te lo pierdas. Nos lo pasamos croqueta. El Diver Club, de radio, de la radio, el Diver Club, el Diver, Diver Club. Estamos todos, tan solo faltas tú, de la radio, el Diver Club. Tenemos un club, estamos en YouTube, de chicas y chicos como tú. No veas y mola más lo que formemos, equipazo. Divertido, divertido es nuestro club. Volamos por las redes sin tener superpoderes, pero un buen navegador. Nos mola la lombarda, pero más montar la parda. Únete, que nos vamos de excursión. El Diver Club, de radio, de la radio, el Diver Club. El Diver, Diver Club. Estamos todos, tan solo faltas tú, de la radio, el Diver Club. Buenos días. Fijaos, son solo dos palabras. Buenos días. Pero si tú le dices buenos días al profe, mirándole a los ojos con una sonrisa, te va a contestar buenos días. Y si le dices por la calle cuando vayáis hacia el colegio buenos días a un amiguito, a un vecino, te va a decir buenos días. Y cuando vayáis a comprar el pan, si decís buenos días, te van a contestar con un buenos días. Son palabras mágicas. Muchas gracias. Muchas gracias por la cena. Muchas gracias por tu ayuda. Así yo agradezco todo con amor. Por favor. Gracias. Las palabras mágicas son para respetar. Cuando veo a alguien digo buenos días. Buenos días papi y mami. Buenos días don José. Así yo saludo a todos con amor. Por favor. Gracias. Buenos días. Las palabras mágicas son para respetar. Cuando cometo un error digo perdón. Perdón no quise tirarlo. Perdón no quise ofender. Así yo pido disculpas con amor. Por favor. Por favor. Por favor. Buenos días. Perdón. Las palabras mágicas son para respetar. Si quiero hacer algo pregunto si puedo. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo jugar con ustedes? Así yo pido permiso con amor. Por favor. Gracias. Buenos días. Perdón. ¿Puedo? Las palabras mágicas son para respetar. Cuando alguien habla voy a escuchar. Así yo escucho con amor. Por favor. Gracias. Buenos días. Perdón. ¿Puedo? Las palabras mágicas yo ya te presenté. Ahora sabes que te pueden ayudar. ¿Puedo? Gracias. Por favor. Buenos días. Y perdón. Así yo digo las cosas con amor. Pues sí. Cuando las cosas se dicen con amor. De verdad. De verdad. Se nota. Todo sale mucho, mucho mejor. Y si me mandas una notita de voz al 611-446-346 con amor, con cariño, diciendo unas palabras bonitas a vuestros papis, a vuestros hermanos, a vuestros amigos, es el mejor regalo que podéis hacer. Hola. Buenos días, Víctor. Mañana me voy a disfrazar. ¿De qué te vas a lo disfrazar? El lunes, coño. Mañana me voy a disfrazar, si tu y tu, del lunes, coño, un gatito Sky. Ah, dile cómo te llamas. Que tiene amor. Yo tengo alcohíris, amor. Yo me llamo Miriam, amor. Unicoño volador, Sky, de amor y alcohíris. ¿Y cuántos añitos tienes? Tres. Tres añitos. Hasta luego. ¿Y qué canción le quieres pedir? Vale, pues dale un besito a Víctor. Adiós, Víctor. Adiós, Víctor. Un abrazo enorme. Quiero pedir la canción del unicornio. Quiero pedir la canción del unicornio Sky. Unicornio Sky. Unicornio Sky. La canción del unicornio Sky, los gatitos. ¿Esa? Un besito. Voy a buscar la canción del unicornio Sky, porque la verdad es que no la conozco. A ver si alguien me puede dar alguna pista. Hay una que se llama Unicorn Across the Sky. Debe ser esta. Dadme alguna pista, ¿vale? Para no fallar. Por cierto, el unicornio es un animal mitológico. ¿A qué animal se parece el unicornio y qué diferencias tiene con ese otro animal? A ver si alguien me explica cómo es un unicornio. Será fácil, será difícil describirlo. No sé. 611-446-346. La felicidad me hace soñar, me hace sentir. De todo capaz. Una gran fiesta. Una gran fiesta. Dentro de mí. Con bengalas y bombones. Y mil globos de colores. Cómo me gusta. Cómo me gusta. Sentíme así. Tumbadito en una nube. Y gritando fuerte que soy feliz. Hice un pastel. Hice un pastel y salí muy bien. Jugué al balón, cesto y diez canastas en cesté. Un globo de adelante y aún nace después. Solo el esfuerzo a mí ya me sabe bien. La felicidad. La felicidad me hace cantar. Siento cosquillitas y todo es genial. Una gran fiesta. Una gran fiesta. Dentro de mí. Con bengalas y bombones. Con bengalas y bombones. Y mil globos de colores. Cómo me gusta. Cómo me gusta. Sentíme así. Tumbadito en una nube. Y gritando fuerte que soy feliz. Una gran fiesta. Una gran fiesta. Dentro de mí. Con bengalas y bombones. Con bengalas y bombones. Y mil globos de colores. Cómo me gusta. Cómo me gusta. Sentíme así. Tumbadito en una nube. Y gritando fuerte que soy feliz. Si te insultan. Si se burlan de ti. Si te molestan. Di no. Si te dañan. Si te excluyen. Si te obligan. Di basta. No calles. Pide ayuda. Si te aíslan. Si te amenazan. Si te chantajean. Si abusan de ti. No seas cómplices. Si lo ves, denúncialo. Si te acosan a través de internet. Si difunden rumores sobre ti. No estás solo. Decirle no es chivarse. Es ayudar. Tú puedes ser parte de la solución. No estás solo. Claro que hay salida. No estás sola. Basta. Piber Club contra la Voz Escolar. Empatía. Qué palabra más bonita. Ponerse en el lugar de los demás. No hacer a nadie lo que no quisieras. Que te hicieran a ti. Y hay veces que todos nos equivocamos. Hay veces que nos dejamos llevar también por los demás. Ah, es que fulanito se ha reído de no sé quién. Y tú vas y te ríes. Pues es mejor pensárselo dos veces. Y si hacemos alguna cosa que creemos que no está bien. Es maravilloso decir. Oye, perdona. Disculpas. Se me ha ido la cabeza. He hecho esto y no sé ni por qué lo he hecho. Empatía. Ponerse en el lugar de los demás. Hola, buenos días. Hola, Víctor. Soy Sofía. Y el unicornio se parece al caballo. Porque casi son iguales. Pero el caballo no tiene cuerno. Y el unicornio sí tiene cuerno. Y el caballo no es de tantos colores. El unicornio es de más colores. Porque tiene arco iris. Y muchos besitos. Un abrazo. Buenos días, Víctor. Buenos días, preciosa mía. Sofía. Pues yo no sé si será hasta la canción Unicorn Across the Sky que nos pedían hace un ratito. Por cierto, ¿sabéis que el unicornio es un animal mitológico? Pero hay un animal real, un animal que está en el mar, al que llaman unicornio marino. Es una especie de vallenita que tiene también un cuerno como el del unicornio, un cuerno así como retorcidito, y que existe. Es más, hay unos cómics muy guays, unos libros muy molones, que los protagoniza este animal que, repito, vive en el mar. ¿Alguien me sabe decir cómo se llama este unicornio marino que es como una vallenita y que vive en el agua? 611-446-346. Esta canción se llama Unicorn Across the Sky, de Elisa Petrucci. Yo no sé si es la que nos habían pedido hace un ratito. Buenos días, Víctor. El animal que estás pensando es el narval. Gracias. Pero bueno, qué rápido, muy bien el narval. Estamos en directo, estamos en Sol Radio Diver Club. Hola. Hola, Víctor. Soy Rubén. Y ese animal que dices es el narval. Adiós. Bravo. Por cierto, os recomiendo tremendamente los libros de Narval. Narval son libros geniales, de Ben Clanton, con unos dibujos súper divertidos. Y no sé si alguien ha leído algún libro de Narval y su amiguita, que amiguita tenía. Era una amiguita, vivía en el mar también. A ver si alguien se ha leído los libros de Narval y me cuenta cómo se llama El Mejor Amigo de Narval, que es que son geniales. El Mejor Amigo de Narval. Me preguntan por aquí por el correo electrónico de Diver Club. Diver Club, Diver Club, arroba, solradiomadrid.com. Importante, para felicitar cumpleaños, mandando con un poquito de antelación, ¿vale? O sea, no el mismo día, porque hay veces que yo a estas horas estoy en el programa tope y no puedo mirar el email, ¿vale? O sea, como mínimo, como mínimo un día antes. Si pueden ser dos, mejor. Hay algún amigo que me ha mandado ya para marzo, que me encanta. Pues ya está apuntadito y registrado. Diver Club, arroba, solradiomadrid.com. Hola, soy Samuel. El unicornio es un narval. Adiós. Samuel, un abrazo. El unicornio marino, le llaman. Es una especie de ballenita con un cuerno muy parecido al unicornio y es impresionante. Hola. Y beso el... Un narval. Narval. Vale. Ah, pues es que el animal marino que se parece a una ballenita es el un narval. Muchos besitos. Muy bien. Muchos abrazos para ti también. Besitos el narval. Ya lo hemos conocido, mira. Soy Maya y es el narval, el animal marino. Y su amiguita se llama Medu y es una belleza. Y te quería pedir, por favor, la canción de 24 Rosas Yaitana. Adiós. Muchos besitos. Venga, pues voy a buscarla y la ponemos. Medu es el mejor amigo de Narval, en los libros de Narval, que os lo recomendamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ha llegado a mi familia una nueva personita. Ha traído mucho amor, aunque sea pequeñita. Ella siempre me sonríe porque somos amiguitas y nos queremos un millón. Y cuidarla es mi misión. Yo soy la hermana mayor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo soy la hermana mayor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ha llegado a mi familia una nueva personita. Tiene ojos de botón y la cara redondita. Ella huele a Cuchibú y su piel es muy clarita. Y nos queremos un millón. Y cuidarla es mi misión. Qué fácil es hacerte reír. Te hago cosquillas en la nariz. Te enseñaré a descubrir el universo que hay en ti. Te cuidarte es mi misión. Estaba yo leyendo la letra de la canción de Aitana que me has pedido, cariño mío. 24 Rosas. Y es que empieza diciendo unas palabras muy feas. Que, oye, yo siempre lo digo. Hay canciones de todo tipo. Hay canciones para más mayores. Hay canciones para más pequeños. Yo entiendo que a veces se ponen de moda canciones. Ahora hay una que se va a poner muy, muy, muy de moda. Que, independientemente de lo que pueda significar o lo que pueda decir la canción, pues no es para niños pequeñitos. Y en Diver Club sabéis que hay peques que tienen 2, 3 añitos. Y hay algunos que nos escucháis con 12, 13, 14. Hay que buscar un equilibrio. Yo sé que me vais a ayudar. Y os pido a los papis muchas veces también que cuando me pidáis canciones, pues echemos un ojillo antes. Que yo sé que hay veces que no nos damos cuenta. Y de Aitana hay otras muy bonitas. Me vas a permitir que te ponga Monamur, por ejemplo. Y te mando un beso muy grande. Y hablando de animales mitológicos. Hay un animal mitológico al que se llama Pegaso. ¿Alguien me sabe decir qué tipo de animal es Pegaso? ¿Qué diferencia hay entre Pegaso y un unicornio, por ejemplo? A ver quién me cuenta. 6, 11, 4, 4, 6, 3, 4, 6. Y todo esto. Voy a ir directo a ti. Voy a mirarte a los ojos. No te voy a mentir. Como los niños, chicos, te peces salir. Esperando un sí. Esperando un kiss. Y es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Go, 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 chaito, como dirían los pascos. Si quieres te lo digo en portugués. Pero vas lo debo ser. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los contratos te imagino delante. Siendo el más elegante. Siendo el más importante. Grabando con Aitana, ella pensando en buscarte. Y yo cruzar el cerco pa' poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte. Cuando te veo, mamá, como Formula One. Paso de cero a cien y contigo impresioné. De ti me envenené. Yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé. Te juro que volé. Y es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gustan no sé cuánto. Más de la hora que hace cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel. Que eso está muy bien. Bueno, muy 7. Parece un cliché. Pero no lo es. Es que yo aprendí lo que es vivir. Pero ya lo ves. Somos increíbles. Somos increíbles. Ahí está. Ahí soy lo. Sí. 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 Si las seis de la mañana me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir, y como dos niños chicos Te pediré salir, esperando un sí Esperando un kiss Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Es que me gusta no sé cuándo Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta ir en el banco Contigo me pareces de todo lo alto Estás escuchando Sol Radio Si en el parque hay un golpe Calmirol al canto Calmirol de Marnis Con ingredientes naturales A partir de tres añitos se puede aplicar sin problema El calmirol es un rolón que reconforta y que calma la piel Porque tiene aceite de árnica, tiene arpagofito Y tiene otros ingredientes de origen natural y biológico Aceite de árnica, arpagofito, girasol, romero, lavanda Calmirol de Marnis Hay que llevarlo en el bolso Es que si no, se suelen caer en la calle ¿Verdad? Para adultos también, ¿eh? Calmirol de Marnis Víctor, soy Atenea Y el Pegaso es un caballo con alas que vuela ¿Me podrías poner una canción de Adele? Un besito Lo que me gusta de él Víctor, soy Rodrigo Y hoy para el cole teníamos que llevar Todo del mismo color Y yo me he puesto toda la ropa de azul Un beso Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay Me encanta Pues oye, fenomenal Por cierto, me piden por aquí Antes de poner la canción de Adele Me dicen Víctor, buenos días A ver si puedes poner la canción de Estar contra las fuerzas del mal En la que salen narvales Venga, pues allá va Habrá arcoiris Habrá cachorros Pa, 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 pa Sé que algo va a ocurrir Algo raro, loco y vil Porque no soy de aquí Yo soy de otra dimensión Hola, Víctor, soy Adai La diferencia de un pelazo Y de un unicornio Son las alas Del pelazo Muy bien Y el unicornio tiene un cuerno Y el Otro no Un besito, mua Finally, I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare See, I'll leave with every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark The scars of your love The scars of your love remind me of us They keep me thinking that we almost had it all The scars of your love The scars of your love The scars of your love they leave me breathless I can't help feeling we could have had it all Better than you I can't help feeling we could have had it all I can't help feeling we could have been glad me of you You have my heart and glad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llevo años esperando a que Adele venga a España a dar un concierto. Que yo sepa no ha venido nunca. Me encantaría, me encantaría. O sea, soy fan, fan, fan. Tiene que ser impresionante escuchar a esta mujer. You played it to the beat. Cause I've had it to the beat. But you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. ¡Papá, mamá, muchísimas gracias por ponerme Diver Club todas las mañanas! Y hoy vive Diver Club. Gracias de corazón, nos hace mucha ilusión. Y por las tardes, de 5 a 6. ¡Hola! Buenos días, Víctor. Somos Antonio y Andrés. El Pegaso es un unicornio que tenía alas que salió. Lio del cuello de medusa. Cuando le mató Perseo. Junto a un gigante dorado. Muchos besos. Buenos días. Antonio, Andrés, me habéis dejado con la boca abierta. Cómo os gusta la mitología, me encanta, ¿eh? Por cierto, Pegaso, el caballo alado, era muy amigo, por lo menos en la película de Disney, yo es que soy muy fan de Disney, de un superhéroe mitológico, vamos a llamarlo así, muy fortachón, que se atrevía a luchar con todo tipo de monstruos. No sé si os acordáis de él. Yo soy Álvaro y quería pedirte la canción de eso que tú me das. Le contamos a vos. Oh, qué bonita. ¿De qué te vas a disfrazar? Yo hoy me voy a... No, hoy yo, yo... No, hoy no, hoy no, hoy no. Otro día. Me voy a disfrazar de flamenco. Y hoy me tengo que poner alguna camilleta de papas. Bye, bye. Qué bien. Un besito, Álvaro. Me voy a disfrazar de Batman. El otro día estuve presentando los carnavales en Alcorcón y me puse, me puse la careta, tengo una careta de Batman más molona. Me voy a hacer una foto el día de carnavales y la voy a subir a las redes sociales para que me veáis. Y, por cierto, voy a estar este domingo a las 12 de la mañana en Leganés, en el barrio de La Fortuna, también presentando los carnavales. Por si hay algún amigo de Leganés y que se quiera acercar al barrio de La Fortuna, a las 12 del mediodía, ¿dónde? No lo sé exactamente, pero en algún sitio voy a estar presentando ahí los carnavales en Leganés, este domingo. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no cree lo tenga merecido Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía Eres lo lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Ahora te tengo a ti amigo mío mi tesoro Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía Eres lo lo mejor que me ha dado la vida Música Música Todo te lo voy a dar Por tu calidad Por tu alegría Me ayudaste a remontar A superarme día a día Todo te lo voy a dar Fuiste mi mente Tu medicina Todo te lo daré Sea lo que sea Sea lo que sea Lo que quieras Y eso que tú me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca te he pedido Todo lo que me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca he merecido Eso que tú me das Qué bonita canción De jarabe de palo De paudonés Eso que tú me das Hola Soy Darío Y el caballo alado Es Es Uno Uno Que Que Hace Que Que Echa hielo Muchos besitos Me puedes poner la canción De 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 ¿Qué canción Darío? No De ¿Cuál te gusta a ti cariño? Dímelo De Hermes Adiós Víctor Que lo pases bien en la radio Muchas besitos Gracias campeón Y tú que lo pases bien en el cole Hola Malena Hola Víctor Soy Malena La Del amigo del Marval Es una medusa Mi prima tiene esos libros Muchos besitos Me puedes ponerla Me puedes poner la canción De Hola Mariposas Muchos besitos a Dios Malena un abrazo Me encanta que leáis los libros de Narval He puesto a Itana ya con Monamur Cariño mío Piénsate otra que te pueda gustar Hola Buenos días Hola Víctor ¿Quién está por aquí? Hola Víctor El El personaje que estás diciendo Es Hércules Me puedes poner la canción De Flowers Un besito Adiós Soy Hugo Un beso la pongo Un abrazo Hugo Por cierto confieso que la peli de Hércules de Disney me encanta Me parece genial 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 Y me encanta toda la banda sonora Hermes Destripando la historia que me la pedí Hermes A sucia divina Entregas a toda velocidad Y otra vez Boom Inflar Su día en la vida Deidad Orvina Inmortal Hermes Te Ollacen Una boca blanca debe traerla Tiene un gigante Hermes Va A por él Y con una piedra le hace caer A sus pies Tiene hijos muy raritos Como este que es el mafrodito Abrazo a unos corderitos Cuida un tiempo del dios Dioniso Y boom Inflam Desata su ira De corta un miembro Siempre estallea Y otra vez Boom Inflam Si tienes movida A Hermes puedes llamar Hermes Te Ollacen Tiene que ayudar a un nieto a volver De su terrible viaje Hermes Te Cuida bien Con sus zapatillas puedes correr Y vencer Boom Inflam Meo en una vaca Con papi Seus Y Tito Poseidón Y otra vez Boom Inflam Que cosa más rara De pronto nace Orión Hermes Te Voy a hacer El me necesita un carro Porque Ya corre como el rayo Hermes Te Es Hermes Te Todas sus ovejas bailan Con el supermier Yo quiero marcha Marcha Yo quiero marcha Marcha Yo quiero marcha Marcha ¿Tú quieres? Marcha Rocío ¿Y tú? ¿Cuándo te levantas ¿Qué es lo primero que haces? Pues escuchar Diver Club Y lo escuchamos toda la familia Es super divertido En Sol Radio Momento en Sol Radio De saber cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid Dirección General de Tráfico Lucía Andújar Buenos días Muy buenos días Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance Que se ha producido en la M40 A la altura de Vic Álvaro En ambos sentidos Al margen de esto van a encontrar tráfico lento En las entradas de Madrid Especialmente destacamos la 1 En San Sebastián de los Reyes Alcobendas y las Tablas También la A5 Mósfero hacia el Corcón Y la A6 desde Las Rosas Hasta Puerta de Hierro Tráfico muy denso además En la M40 En Vallecas y Calor y Coslava Todo ello sentido A la autovía de Barcelona Villa Verde Hacia la A4 Y en la zona de Túnez De Pardoval de Marín y Pozuelos Sentido A1 Muchísimas gracias Lucía Por toda la información Buen día Igual A ver Mario Yo es que soy un desastre Con el inglés Voy a intentar escuchar otra vez Qué canción quieres Soy Mario ¿Me podrías poner la canción De Final Song Face? Chao Final Song Face Voy a buscarla Voy a buscarla Porque ya te digo Que soy un poco desastre A ver si la encuentro ¿Vale? Hola Hércules ¿Me podrías poner la canción De Flowers? Un besito Adiós Soy Hugo Ay sí Hugo si te hemos escuchado antes Que me he liado yo con el Con el Whatsapp Sí sí Tengo por aquí a Miley Cyrus Que cómo canta de bien Cómo compone de bien Esta chica que empezó en Disney Haciendo de Hannah Montana Flowers We were cold Kind of dream That can't be sold We were right Till we weren't Built a home And watched it burn I didn't want to leave it I didn't want to lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can Can love me better I can love me better, baby Can love me better I can love me better, baby Paint my nails Cherry red Mapsed the roses That you left No remorse No regret I forgive every word you say Ooh, I didn't want to leave it I didn't want to fight Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Yeah, I'll say things you don't understand I can take myself dancing Yeah, I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can I can love me better I can love me better, baby Can love me better I can love me better, baby You love me better, ah, you love me better, baby You love me better, ah I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers, buy my name in the sand Talk to myself for hours, yeah Say things you don't understand I can take myself dancing, yeah I can hold my hand, yeah I can love me better than, yeah I can love me better than, you can You love me better, ah, you love me better, baby You love me better, ah, you love me better, baby You love me better, ah, you love me better, baby You love me better, ah Flowers, 8.42 minutitos, estás escuchando de Iberclub Y te damos las gracias por empezar el día con nosotros Que nos hace muchísima ilusión Hola, hola, hola Somos Enzo y Noa Hoy me voy a una excursión del colegio de los estilos a una biblioteca No, no puedes poner la canción de a mí me mola el bicho bola Adiós, un besito Un abrazo a los dos, claro que sí La Billy Boom Bam A mi amigo Ramón le gusta el tiburón A mi amiga Simone le gustan los leones A mi amiga Ruth le gusta la vestuja Y a mi amiga Yolanda le gusta el oso panda Pero a mí lo que me mola Pero a mí lo que me mola Me mola el bicho bola 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 Mola A mi amigo Gerardo Le gusta el leopardo Y a mi amigo José Le gusta el chimpancé Y a mi amiga Lorena Le gustan las bellenas Y a mi amiga Isabel La serpiente Cascabel Pero a mi lo que me mola 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 Me mola ¡Me mola el bicho bola! 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 ¡Qué buenos son! ¡Billy Bumban! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Hola, Victor! ¡Somos Alba y Paula! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! Hoy nos toca una semana de carnaval porque el lunes peinado loco y nosotras traímos Alba... Yo dos moños y Paula una araña. Un moño de araña y trenzal. Bueno, lo intentamos. ¡Qué divertido! Oye, ¿se os ocurre algo de pelos locos para mí que estoy calvo o lo tengo crudo? ¿Te pones... te pones... ¿Una peluca? ¿No tenéis una peluca para mí, un moño para mí? Sí, la peluca sí. Sí, peluca sí. Pues ya está. Yo con la peluca ya puedo oír de peros locos. El martes tocó... ¿Qué tocó el martes? Eh... tocó... ropa al revés. Ah, qué guay. Con las etiquetas para afuera, ¿no? Sí. Y hoy ha tocado... Calcetines diferentes. ¡Madre mía! ¡Qué entretenidos estáis! El jueves, cara pintada y el viernes, carnaval. Pues muy bien. Me parece genial. Vamos, lo estáis pasando pipa, ¿no? Sí. ¡Cómo mola! Me encanta. Muy bien, chicas, pues os pongo una canción, si queréis. Vale. ¿Nos puedes poner la canción de Si no estás? Sí, claro que sí. Os la pongo enseguida, ¿vale? Gracias. Un beso para nuestros abuelos Yayos. Nuestros abuelos Yayos. Un abrazo para ellos. Un besito, chicas. El 29 de febrero es un día guay. Cada cuatro años enteros solo uno hay. Me gusta medir el tiempo para calcular. Del verano al invierno cuánto faltará. El calendario me ordena, me avisa cuando acaba un año y cuando otra empieza. Hay doce meses pa' disfrutarlos y en uno de ellos tu cumpleaños. Minutos, horas y días, el tiempo tiene muchas medidas. Hay doce meses pa' disfrutarlos y todos ellos forman un año. A veces pasa deprisa y tras el tiempo se relentiza. Frankie Me presenta Quedará y sus nuevas canciones el 13 de febrero en Madrid. Me has dejado, solo tú no estás. Un concierto único a las 7 de la tarde en el edificio de la Sociedad General de Autores en la calle Fernando VI, número 4, Metro Alonso Martínez. Y este de tu vida sabes que aquí estás. Banda invitada a Alarmantics. Entrada libre, no te pierdas a Frankie Mez. Y sus nuevas canciones el 13 de febrero a las 7 de la tarde. Música Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Te odio cuando estoy lleno de este bien, neno. Y oigo truenos y no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad. Alejarme de esta ciudad. Y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar. Me doy cuenta otra vez más. Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal. Ya me he cansado de esperar. Tus billetes para amarte. No quiero ver nada. Quiero mandar un abrazo grande a Darío, a Rosalía y a Tania. Que están a puntito de llegar al cole. Y les deseo un día fantástico. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. Hola, Vitor. Pues suena la canción de Sandra Valero. Ya lo vio. Pues hoy es el día del azul. Un abrazo, Emma. Un abrazo, Emma. Muchos besitos. Que tengas muy buen día. Yo te amo, yo amo, te. Tantas formas de decirte quiero. Y gritarlas por el mundo entero. I love you, mon amu. Yo te amo, yo amo, te. Tantas formas de decirte quiero. Y gritarlas por el mundo entero. Me gustaría cada día vivir así. Traer de cada rinconcito algún souvenir. Me gustaría descubrir cada país. Saber sus secretos. Me gustaría bucear en cada mar. Me gustaría hablar la lengua de tu hogar. Y que me cuentes las leyendas que al final acaban en cuentos. Aprenderé a sonar en todos los idiomas. Aprenderé a decir. I love you, mon amu. Si te amo, yo amo, te. Tantas formas de decirte quiero. Y gritarlas por el mundo entero. I love you, mon amu. Si te amo, yo amo, te. Tantas formas de decirte quiero. Y gritarlas por el mundo entero. Me gustaría que mi viaje de película. Desafiar a las leyes de la física. Hoy en la torre Ippel. Mañana en el Vipen. Y cada noche en un castillo cenaré. Pusquen y subir por los... Cómo me gusta esta canción de Sandra Valero. No me extraña que quedásemos número dos. Número dos en Euro Junior. Increíble. Hola, hola, hola. Hola, Gustavo. Soy Dani. Y yo, Eddy. Y hoy tenemos que ir en Fijama al cole. Lo podría poner en la canción de Chipi, Chipi, Chapa, Chapa, Duy, Duy, Daba, Daba. ¡Rani, Eddy! ¡Claro que sí! ¡Qué suerte ir en Fijama al cole! ¡Qué cómodos vais a estar! Hola, Víctor. Soy Manuela. Y me gustaría que le dedicaría a Eva la canción de la noche entera. Adiós. Adiós. Te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos. Quiero cantar, bailar y lo que tengo es compartir contigo. Chupi, Chipi, Chipi, Chapa, Chapa, Dubi, Dubi, Naba, Laba, Mágico, kumbi, kumbi, kumbi. La casa de los elefantes El colegio de Rodríguez Abú Sí, tres ¡Tenemos tres añazos! Vamos a cantar una canción Corazones coloradas y buscando de colores Me paseo por la calle Tando a los queridones Corazones coloradas y buscando de colores Me paseo por la calle Tando a los queridones El sol en la venta un río De venta un tan de llano Me roto la nadita De venta un tan de llano ¡Qué arte! ¡Qué arte! Blanca, puedo ver por mi ventana Nubes altas El invierno ya llegó Mieve blanca Para ir a jugar Me espera Hace frío Pero está muy tibio el sol Un muñeco con bufanda Con sombrero y barribón Me sonríe desde el parque Tiene blanco el corazón En cinco minutos llegamos a las nueve de la mañana Papis ¿Tenéis Instagram? ¿Y por qué no me sigues todavía? Sol Radio 99.8 Este es el Instagram de Sol Radio Somos 1456 Y queremos ser 1456 millones de amigos y amigas Te estamos esperando a ti Si tienes Instagram Busca Sol Radio 99.8 Sol Radio 99.8 Y nos vas dejando un me gusta Tú sabes la ilusión que nos hace Sol Radio 99.8 El invierno ya llegó Mieve blanca Para ir a jugar Me espera Hace frío Pero está muy tibio el sol Un muñeco con bufanda Con sombrero y barribón Me sonríe desde el parque Jimena Que nos acabas de seguir Que nos hace mucha ilusión que nos sigas En Instagram Sol Radio 99.8 Muchas gracias El invierno ya llegó Un muñeco con bufanda Con sombrero y barribón Me sonríe desde el parque Tiene blanco el corazón Mucha nieve que nos deja Todo un manto de algodón Como el viento en un quineo El invierno ya llegó Argi Argi Argimiro Muchas gracias por seguirnos En Instagram Sol Radio 99.8 Hola A ver, a ver Que tenemos más seguidores Que me hacéis A mí me hace una ilusión Cuando me hacéis caso Y nos seguís A ver si digo La trama Es que Ah no, Lorenzo 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 Quintanar Un abrazo Lorenzo Que me hace mucha ilusión Que estés ahí siguiéndonos Un abrazo Sol Radio 99.8 Estamos en Instagram Sol Radio 99.8 Venga, a ver quién más nos sigue Frío en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter Chupito de absienta Y me pongo pibón Y me pongo pibón Por si esta noche pasa algo entre tú y yo Voy lo, oh, oh Gotas de torche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Como una noche ocho entera La noche entera Como una noche entera Lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo Que esta fiesta no acabó Tomemos bien de rol Y salimos al balcón A gritar Que la vida es pa' disfrutar Que no sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Sube, sube, sube Que quiere subirse a bailar También estamos en Twitter Sol Radio Madrid Nos puedes seguir si te apetece Sol Radio Madrid Y en Facebook TikTok todavía no nos hemos hecho papis Porque no bailamos bien Como una noche ocho entera Era, era, era La, 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 la Noche entera Era, era, era Como una noche ocho entera Peques, os deseamos un día genial en el colegio Que aprendáis un montón de cosas Que estéis concentrados en clase Todo lo que podáis Y luego en el recreo A liar la parda Y a bailar Y a correr Y a saltar Y a jugar Sin cesar Pero en el cole Concentración máxima A aprender un montón Y pasarlo pipa Un beso muy fuerte de Víctor Mañana Gracias